Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brindamos un marrón Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, que alegre pasa la vida con sus cantares Soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño, pancha su dueño Yo soy la morocha, de mirada ardiente, que en su pecho siente el fuego de amor Soy la que al criollito, más noble y valiente, más noble y valiente, la más agraciada Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, que alegre pasa la vida con sus cantares Soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño, pancha su dueño Soy la morocha argentina, la que conserva el cariño, pancha su dueño Soy la morocha argentina, la que conserva el cariño, pancha su dueño Argentina, la que no siente pesares, que alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del doble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Gracias por ver el video.